En diciembre, prepárate para festejar, porque llega a PharmaShop la fiesta multicolor del mailing. Y durante todo el mes, cada día tenés una promo diferente. Los martes son lila y ahorrás en fragancias, dermocosmética, maquillaje y solares, llevándote la segunda unidad de menor valor con un 50% de descuento. Disfrutá unas fiestas llenas de color con los descuentos de PharmaShop. PharmaShop te cuida a vos y a tu bolsillo.